Mi padre, secundino. Yo no me di cuenta, me di cuenta después, sobre todo cuando faltó mi madre. Estaba irascible. Es que mi padre tiene muy buen carácter, siempre lo tuvo, siempre fue muy jovial. Y él decía, no, no, si no me enfado contigo, me enfado conmigo. Cuando estuvo en Marruecos aprendí en Arabia, ahora estoy en Salamanca, no me entiende ni mi tía. Le hace feliz estar con los que quiere, le gusta mucho ir al pueblo, en el pueblo está feliz. Le gusta salir al parque, el contacto con la naturaleza, los animales. Y pasa una buena mañana siendo útil también. Sigue teniendo sus tareas, ir a comprar el pan, ir a comprar fruta, ir a comprar su vino. Mi padre pela la fruta mejor que yo. Aunque él se pringue, aunque manche el mantel, aunque lo que sea, yo creo que es positivo que siga haciendo él lo que pueda. ¿Te preocupa alguna cosa? Y ahora tenemos una chica nueva, una persona nueva que lo cuida. No. Pero está acostumbrada a hacerle las cosas, entonces lo lleva del brazo a todos los sitios, lo acompaña al baño. A mi padre no le gusta que entres con él al baño. Le ponía un babero para comer, la servilleta, entonces mi padre eso lo odia. Pues es verdad que se mancha muchas veces, pues no pasa nada, ya se cambiará o sigue con la mancha. Pero que a alguien como mi padre le pongas un babero dándose cuenta de que es un babero, pues para él es horrible. ¿Y te preocupa el futuro o no te preocupa el futuro? Los apartamos. ¿Lo que va a pasar mañana? O sea, yo intento no hacerlo. Yo creo que cuando una persona empieza a no ser útil para los demás, por mucho que la quieras, dejas de estimularla para que haga las cosas que hace habitualmente. Pues no tenemos paciencia para esperar a que nos digan lo que quieren decirnos, entonces ya ellos pierden el interés por decirnoslo. ¿Quiénes son las personas en que más confío? Que una de las cosas que más los margina, porque creo que los marginamos, es que no les dejamos hacer cosas. Las cosas porque no las hacen igual de bien que nosotros. Yo creo que somos injustos. Las cosas porque no las hacen igual de bien. Las cosas que no las hacen iguales. Gracias por ver el video